Orden y buen comportamiento. Yo creo que los jóvenes de la banda de nuestro establecimiento Liceo Politécnico justamente son esos valores los que asimilan y captan. Y es así que un joven que está en la banda es distinto a otro, porque tiene justamente estos valores. Ojalá que todos los muchachos tuvieran la oportunidad de poder pasar y estar, digamos, en la banda para poder tener estos criterios y estos valores que son importantes en el curso de la vida de cada persona. ¿Con eso de la municipalidad hacia otras actividades? Siempre seguir apoyando la banda y apoyando todas las actividades que sean necesarias para el espacimiento y para el desarrollo de la persona.